Primero empiezan con una toma en Las Vegas Las Vegas que se ven los exteriores muy bonitos, la verdad Se ve todo bastante fino Ahí había un poco de coches de la FOM No lo vamos a negar Aquí nos anuncian básicamente que es el primer episodio Ya sabéis que va a haber vídeos cada semana de F1 23 Que van a sacar en las redes sociales Es decir, van a sacar Ahora era esto, que era el gameplay Deep Dive La semana que viene, si no me equivoco El 19 de mayo, que creo que es el viernes Sacan datos de Breaking Point y del F1 World Que también habrá que verlo Y cada semana irán sacando cosillas Que ya lo pusieron por Twitter Se ve brutal, o sea, que queréis que os diga El circuito de Qatar se ve impresionante desde fuera Se ve brutal, se ve brutal, muy buena pinta Muy muy buena pinta A ver que más enseñan aquí poco a poco Canadá, pues bueno, se ve bien, ¿no? El display del volante nuevo El chasis bueno del Alfa Romeo Que ya sabéis que lo tienen hecho desde el 22 O sea, tampoco tiene mucha más ciencia Lo tienen ya hechísimo Aquí se ve Austria Esto creo que salió también en el anterior tráiler Si no me equivoco, esto también Qué bonito es el Alfa Romeo, la verdad Se ve muy bien Se ve muy bien Con kick hay puestos ya de patrocinador Se ve bastante, bastante chulo El señor Valtteri Bottas ¿Qué más? ¿Qué más? Bahrein Esto también salió en el anterior tráiler Y mola Aquí tenemos a El McLaren Que no sé si es El este de la FOM Habría que ver el volante Si no se añade No, es que lo tapa el HUD Lo tapa el HUD Creo que Es el chasis de la FOM Este Este McLaren Japón se ve exactamente igual No han tocado absolutamente nada Si no me equivoco Aquí estos son más tomas de tráiler anteriores Y aquí es cuando empiezan a hablar del handling Aquí básicamente lo que dicen Resumiendo de manera fácil Es lo de que han tenido la opinión de Anthony Davis Aunque va a salir ahora hablando Han tenido soporte por los equipos de la Fórmula 1 Y básicamente han hecho el juego algo parecido Básicamente tocando la tracción, la frenada Y poca cosa más O sea, tampoco tiene mucha más ciencia Bueno, que se ve bonito Aquí tenemos El Aston Martin en Singapur El sonido no coincide O sea, el sonido lo han puesto encima Ahí por la cara Esto es Silverstone Que la han cambiado entero Aquí tenemos Anthony Davis Explicando lo que yo os acabo de decir Que han cambiado las cosas Para que se parezca más a la vida real Todo el rollo Tampoco tiene mucha más ciencia Esta imagen que me ha gustado muchísimo ver El Aston Martin Y esta imagen de Alonso En el tráiler Me ha hecho bastante ilusión, la verdad El Austria este que salió ya en el anterior tráiler Mónaco Más tomas por aquí La verdad es que pinta bien Y la corrección de color La ha sentado muy bien al juego O sea, se ve como distinto Pese a ser el mismo motor Se ve algo distinto Aquí están explicando básicamente Lo que os he dicho Lo de la aceleración y todo el rollo Que lo han mejorado En las curvas rápidas Texto Básicamente texto Aquí te explican con datos Que bueno, que a la gente Pues no importa mucho Que se comporta mejor Con el tema de los pianos Eso también está claro Los que hayáis probado por ahí Cosillas Pues ya lo sabréis Y se ve aquí Bastantes actualizaciones en En Austria Que es importante, ¿vale? Aquí básicamente Lo del Precision Drive Significa que han metido Las opciones De Force Feedback A los usuarios de mando Es decir Ahora los usuarios de mando Creo que también van a poder tocar La vibración La Dead Zone Y todas estas mierdas O sea, todo lo que tenía el volante Lo han implementado para mando Y se supone que La jugabilidad en mando Es mejor Se supone Habrá que probarlo Habrá que probarlo Yo personalmente no puedo probarlo Pero vosotros Podréis hacerlo Los que tengáis mando Esto es básicamente Lo que han dicho El HUD Aquí está la primera vez Que sale ahora Ya lo sabéis O sea, es prácticamente Parecidísimo al del año pasado Simplemente han incorporado El loguito del equipo Que me parece muy bien Lo han mejorado Es algo más oficial La fuente Le han quitado La negrita Que sigue apareciendo Aquí arriba, ¿vale? O sea, la fuente en negrita La han quitado de aquí Pero bueno Sigue apareciendo encima De las etiquetas De los pilotos, ¿no? Está bien O sea, me parece bien Que pongan los iconitos De los equipos Y me parece más limpio La verdad Me parece más Más atractivo El HUD Se ve bastante bien Aquí está Leclerc Troll Alonso por ahí Se ve bastante guay La verdad Se ve bastante guay Aquí está la on-board Del Alfa Romeo de nuevo Que me gusta mucho Es uno de los coches Que yo creo que más me mola Del juego de momento De lo que se ha visto El 35% de distancia Ya sabéis Que ya lo dijeron En los primeros días Cuando salió lo de la página De Steam y todo el rollo Vamos a tener Pues eso El 35% de distancia Que nos va a venir Bastante bien Para los que quieren Un puntito intermedio Lógicamente Este formato Vino de los eSports Mira aquí Austria Se ve muy bien En los cambios Que han hecho de Austria Se ve muy bien Y también pues eso Aquí se nota sobre todo Que es A lo que yo me refiero Con el filtro este Que te puede dar Como una sensación De como atardecer Todo el rato El filtro este sepia Parece que es Todo el rato Atardeciendo Todo el rato Todo el rato Con el filtro que le han puesto Pero bueno Es lo que hay Aquí está el Red Bull Que si no me equivoco Este sí es el chasis real Si fijáis en el volante Ahí abajo Es el volante bueno O sea que Ahí lo tenemos Al Red Bull Ya terminado también Se ve bastante bien Aquí explican eso Lo de que el 35% Viene de la versión De los eSports Que en los eSports Hacen las carreras así Austria lo muestran mucho Y es que Tienen razón para hacerlo Fijaros Ahí se ve La variante de MotoGP La variante de MotoGP Por allí Que tira hacia aquí Y luego se va hacia allá Se ve muy bien Se ve muy bien Este Este Tiene muy buena pinta Muy buena pinta La bandera roja Lo importante Lo importante Estábamos dudando Nosotros internamente Si Las banderas rojas Iban a estar En el multijugador Pero Con este trailer Hemos confirmado Que si lo van a estar Si van a estar En multijugador Aquí es La parte del Breaking Point Esto nos muestra ¿Vale? Esta parte de aquí Nos muestra Como Por las condiciones Climatológicas Sale el Shifty Car Y más tarde Deciden Parar la carrera Y poner bandera roja Porque está lloviendo mucho Esto ya pasaba Los que habéis visto En mi carrera Me ha pasado un par de veces Que sacaban Shifty Car Porque había lluvia extrema A mí me Me hizo gracia La verdad Digo Joder Está lloviendo tanto Que sacan el Shifty Car Pues ahora También meten bandera roja Me hace ilusión También la verdad Pasa el Shifty Car Como vais a ver A bandera roja Entre 2-1 Ahí está Y hay un cronómetro arriba ¿Vale? Es como el Shifty Car De retransmisión Es decir Termina la cuenta atrás De los 5 segundos Y os manda al menú ¿Vale? Al menú de Hacer cosas En este caso Para cambiar La estrategia Y todo el rollo Aparece ahora El HUD es clavado O sea que está Todo eso guay Aquí nos dicen Que se pueden Desactivar las banderas rojas Ponerlas También como frecuencia Como el Shifty Car Incrementado Normal O reducidas Me parece bien No sé hasta qué punto Estará bien hecho El tema de Las banderas rojas La frecuencia O la gravedad De los incidentes Habrá que verlo En las versiones Finales Pero bueno Seguro que podré Traer un vídeo Al canal Sobre esto Específicamente En cuanto nos den Permiso para subirlo 100% Rollo Pum ¿Sabes? Bandera roja ¿Cómo provocarla? O ¿Cuántos coches Se tienen que estrellar Para que salga una bandera roja? Seguro Seguro que podremos Verlo y probarlo Rotura de motor Por ejemplo Se puede provocar Por desbrije en pista Todo el rollo Me hace ilusión Ver a un Alpine Quemándose ahí también La verdad No voy a negar Trompos y todo el rollo Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre La bandera roja Que aquí confirman Que también está en el multijugador Que pueden ser causadas Por jugadores online Entonces Aquí por cierto Se ven los nuevos diseños Del chasis de la FON Para los coches multijugador También supongo Que para el F1 World Y todo el rollo Que tengan pensado De meter En el multijugador Este año Aquí hay cositas Luego aquí está Holanda Que como veis Si os fijáis bien Allí al fondo Mira Lo voy a atrasar un poquito Al fondo Se ve como El piano este de aquí Lo han aplanado Ya no es piano muralla ¿Vale? O sea ya es piano plano Que es como tiene que ser No tiene sentido Que te pongan ahí Literalmente Una morcilla así de grande Que lo pasas con la rueda del coche Y te empotraba 100% seguro Por fin Por fin La verdad es que por fin Han hecho Han hecho cosas bien Así que bueno Parece que Zambor También está un pelín Actualizado Veremos hasta que punto Aquí tenemos otra red flag En la vuelta 6 Y después de la cuenta atrás Que va a acabar Ahora os vais a ver Nos va a mandar Pum Red flag Sesión stop Pum Ha ocurrido un incidente Bla 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 Y todo el rollo Puedes reparar el coche Puedes cambiar las ruedas Como veis Aquí el gráfico Veis Que venía por aquí La estrategia Y pum De repente ha bajado Como que Bueno Se acabó Tienes que cambiar las ruedas ¿Vale? Cambias a otras Y ya Pues mira Puedes ir hasta el final Por ejemplo En este caso Son 20 vueltas Aquí supongo que ha ocurrido En la vuelta 2 Y van a reiniciar en la 4 Por lo que Puedes hacer ya toda la carrera Con el medio Va a dar un componente estratégico Importante Además os pone la meteorología ¿No? Y además Las dos últimas Os las quitan Porque Ya habrá pasado Esos dos cuadritos ¿No? De meteorología Entonces está Muy bien La verdad Está muy bien esto Este Menú para que te puedas guiar El combustible no lo puedes tocar Está bloqueado aquí abajo Entonces pues bueno Tienes que apañártelas ¿No? Como puedas Ahí está Cambiar a un duro Un medio Un blando Dos paradas Lo que sea Será como básicamente La cual y una vuelta Cuando tú le das a confirmar Saldrá una cuenta atrás Para todos los jugadores arriba Pum En 15 segundos Vuelve a salir todo el mundo En parado Se acabó Habrá que verlo también Como Como se sale Y todo el rollo Los nuevos circuitos Ahora vamos con ellos Aquí está Las Vegas Que se ve precioso La verdad Se ve brutal Se ve impresionante Y Los Siles Fijaros esta toma Esta toma es impresionante El juego A toda pastilla De gráfico Tiene que ser increíble Aquí confirman Que han Hecho los circuitos Escaneados a láser ¿Vale? Mediante datos Que tiene la FOM Mediante imágenes aéreas Mediante fotogrametría Un montón de cosas ¿No? Entonces pues bueno Tiene pinta de que los circuitos Van a estar Bien Se ve muy bien Si es que se ve muy bien No tiene más ciencia No tiene más ciencia Aquí Lo que os dicen Que por fotos De la vida real Y por Datos aéreos Y por datos De la FOM Y todo el rollo Pues han conseguido Hacer el circuito Lo más realista posible Va a ser fiable O sea Yo os lo digo yo Que va a estar bien Hecho el circuito Los Siles Brutal Como se ve desde fuera Es impresionante Mirad esto Es que va a ser Va a ser muy disfrutable El juego gráficamente En los circuitos nuevos Va a ser muy muy disfrutable Tampoco lo tiene muy difícil Es un pedazo de desierto ¿No? Colocado ahí Y ya está Y aquí nos dicen Que van a estar incluidos En el lanzamiento Por Ricard Shanghai Y Por Timao ¿Vale? Van a estar Los tres de lanzamiento No nos lo van a meter luego Los tres de lanzamiento Y ya está Se acabó el trailer Tampoco había muchas más cosas La semana que viene Más cosas Ya sabéis Si a ti Si tú sacas un producto Lo puedes sacar mejor Tú mismo lo sabes Pero lo sacas Y vende más que el anterior Es un éxito No tiene más ciencia No vamos a discutir eso Como visión empresarial O sea Tú vas a sacar Eso Punto Mínimo esfuerzo Vas a contentar a la gente Con los dos circuitos nuevos Y alguno más actualizado Y se acabó Los que cuesten mucho Rollo Spa Que ya llevo Un añito Actualizado O en la realidad Por lo menos Reformado Un añito y pico Se la ha pelado por completo Por completo Pero bueno Es lo que hay Es lamentable Pero lo haríamos todo A lo que iba A lo que iba Es así O sea Visión empresarial Visión empresarial Yo me pongo en la piel De la peña Que diga Oye vamos a hacer el juego De tal manera Yo empresarialmente Diría lo mismo Para qué vamos a actualizar Spa Vamos a actualizar Este, este, este Que no nos cuesta mucho trabajo Ya A otro momento Actualizaremos los otros Y si hace falta Lo metemos como actualización Y los mantenemos contentos Durante todo el año ¿Sabes? Entonces pues bueno Por ejemplo A Mezcua le sirve Y a la gran mayoría De los usuarios Que vayan a comprar el juego Estarán muy contentos Con todo lo que han visto Para mí personalmente Necesitaría más O sea A mí personalmente Un aumento del precio De 10 euros Tanto la versión especial Como la versión base No me parece Justificado Con lo que han sacado A mí personalmente Si en consola tuviera que pagar 79 euros O 99 por la Champions Edition Por este producto No lo haría No lo haría Tal cual Viniendo de lo que venimos Viniendo del 22 Yo personalmente No lo haría Esperaría que bajase de precio Pero bueno Es lo que hay Se la ha sobrado por completo Y lo han hecho ¿Sabéis? Al final es eso Ellos como visión empresarial Han dicho Esto nos renta sacarlo así No vamos a actualizar motor Seguimos para adelante Si nos va bien Y ya os digo Os lo adelanto Este juego va a ser El que más Venda de todos Por todos los índices posibles Popularidad De la Fórmula 1 real Evolución del 22 Que es el mejor juego Hasta la fecha El handling Más fácil No tiene más ciencia Va a ser el más vendido Los datos los van a decir Los datos los van a decir Todo el tema de la Fórmula 1 real Todo el tema de la popularidad Pues eso Yo ya os digo Que va a ser el más vendido De sobra De sobra Y quizás eso Si a la gente le gusta mucho Y está bien optimizado El juego Para PC Y todo el rollo Seguramente va a ser Uno de los que más Gente tenga A mí me convence Me convence Pero eso Al final Siendo la evolución Que es del 22 Para mí No justifica Un precio De juegos De nueva generación Es lo que es Es lo que es